Cuando tú conozcas a tu gran amor, harás antes de nada la prueba de rigor. ¿Su rabito torcerás? ¿Su semillas le darás? No, algo hay que a todos dulce les habrá. Con un beso de amor soñé y un príncipe que me lo ve, eso traen al final los grandes cuentos. Si ambos labios necesarios son, al tocarse cumple en su función, lo que siempre a ti feliz dará. Hasta un beso de amor está. ¡Mucho! 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 Con un beso de amor soñó y un príncipe que se lo dio, eso traen al final los grandes cuentos. ¡Mucho! Ambos años necesarios son, al tocar se cumple su función Lo que siempre a ti feliz te hará, tras de un beso de amor está